Sí, se suponía que iba a subir un video al mes, pero se presentaron ciertos inconvenientes en mi vida privada que me impidieron lograr mi objetivo. Aunque igualmente no hay de qué preocuparse, se viene una nueva reseña y vaya que será larga. Y bueno, les dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!